Puedes acceder a todos los memorias, sus emociones, incluso las habilidades. Cada desaparición ha llevado a este momento. Muchas gracias por acompañarme una vez más en estas críticas de películas. En este caso vamos a hablar de Everything, Everywhere, All at Once. Todo a la vez, en todas partes. Película dirigida por Dan Kwan y Daniel Scheiner, más conocido como Daniels. Han trabajado siempre en conjunto, casi siempre en conjunto. Y la película previa de ellos, más famosa y que vi relativamente hace poco. Y quería hacer una crítica, al final no la he hecho, no sé por qué coño. Era la de Swiss Army Man, que es una cosa muy rara. No sé ni cómo explicarlo. Es algo muy... La ves y puedes pensar que es todo cachondeo, pero hay un transformo muy interesante en esa película. Sin duda alguna es visualmente, también es algo muy raro. Narrativamente, todo es muy raro. Entonces, claro, después de esa propuesta anunciaron que iban a hacer esta película y todo el mundo estaba bastante expectante. Esta crítica va a ir sin spoilers, ¿vale? Así que si no habéis visto la película, tranquilos, porque voy a hablar brevemente de lo que va, pero no voy a entrar mucho en detalles. Y la película está programizada por Michelle Young, Stephanie Hsu, Kate Wee-Kwan, James Hong, Jamie Lee Curtis, entre otros. A destacar, ¿vale? Voy a entrar... No sé cómo estructurar esta serie. O sea, perdón, esta crítica a lo mejor lo hago todo de golpe al mismo tiempo. Ya sabéis que no lo hago sin guión. Pero si tengo que destacar algo en particular, obviamente va a ser Michelle Young, protagonista de la cinta. Es un mito, ¿vale? Ella es un mito del cine contemporáneo. Es que llevan no sé cuántos años, desde los 80, ¿no? 80, 90, ¿no? Pues cabeza de casi todas las grandes producciones asiáticas, particularmente chinas. Y en particular, también muchos de blockbusters americanos, pues la han tenido a ella como parte del reparto. Y, bueno, es un mito. Es un mito cinematográfico. Y la verdad es que la hemos visto en muchos papeles, casi siempre... No casi siempre, ¿vale? Pero siempre la hemos visto en papeles como la de Tig el Dragón, o incluso la de la Momia 3, ¿vale? Siempre eran como personajes como de antigua tipa que sabía pelear y no sé qué. Entonces, aquí en esta cinta, es interesante porque el papel que le han dado es de una mujer china que vive en Estados Unidos. Está sufriendo porque tiene una tienda, una lavandería, ¿no? Una tienda de máquinas de lavadoras. Y está pasando lo puto. Está económicamente jodida. Su emoción no está muy, muy allá. Y con su hija tampoco se entiende. Y su padre, bueno, viene de una cultura un poco más... Una mentalidad diferente, ¿no? Entonces, no está en la mejor situación. Además, tiene problemas también con Hacienda. Tiene que ir a la oficina a hacer todo el tema de impuestos. Que ahí está la funcionaria que es Jimmy Lee Curtis. Que Jimmy Lee Curtis está genial. Pero Jimmy Lee Curtis siempre está genial. Jimmy Lee Curtis, ¿cuándo está mal? Siempre está genial. Desde Halloween hasta Scream Queens, la tía es una puta crack. Mentiras arriesgadas. O sea, Jimmy Lee Curtis es fantástica. Y en esta película su personaje es absolutamente desagradable y perfecto. Bueno, entonces tiene que ir allí a hacer todo el tema de Hacienda. Y la cuestión es que de repente, en esta vida de mierda que tiene, vida normal en el fondo, digamos, de repente empiezan a ocurrir cosas muy putos raros. Y de repente su marido se empieza a comportar de formas extrañas. Y de repente se da cuenta de que el multiverso, sino los multiversos, el multi-multiverso, no sé cómo coño explicarlo, se está yendo a la puta mierda. La cuestión es que ella puede ser la clave para todo. Entonces, claro, entramos de repente. Pues si hablábamos de multiverso, la locura, o el tema del doctor extraño, aquí tenemos de verdad una locura absoluta. Y es que Daniels, ¿vale? Veo el firmado de directores como Daniels, son los absolutos cracks. Porque según he leído, todos los efectos especiales, efectos visuales que utilizaron a lo largo de la cinta, no tenían ni puta idea de cómo hacerlos. Ya hicieron cosas raras, ¿vale? La de Swiss Army Man. Pero todo su equipo y ellos no tenían ni idea y aprendieron las cosas según veían tutoriales en YouTube. Y de gente así, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Y la verdad es que visualmente está genial. Hay algunas secuencias de acción que están súper original. Algunos efectos prácticos que son realmente, realmente divertidos. Incluso, bueno, algunos también más cómicos, ¿vale? Con el tema de unos dedos y no sé qué. Pero después, toda la... El arte, el arte de fotografía, el arte visual, el arte de montaje. Es una absoluta barbaridad. No sé cuánto... Es que es una película absolutamente tan, tan densa. Sí, decía que la de Action Jackson era muy densa, pero es una mierda, ¿vale? Es una película totalmente chorra. Y es que hay momentos en los que están ocurriendo tantas cosas que realmente estás viendo todo al mismo tiempo, en el mismo segundo, ¿vale? En plan, a lo mejor estás viendo 17 realidades alternativas al mismo tiempo. Ya no son planos cortos de la cara de Michelle Young gritando que están, ¿vale? Sino que están diferentes líneas narrativas de diferentes universos colisionando y ocurriendo al mismo momento. Y entonces, claro, llega un momento en que tú también te empatizas, ¿no? Con Michelle Young porque tu cabeza también está a punto de explotar. Porque los Daniels están mal de la cabeza. Y ya si eso a nivel narrativo es un nivel de trabajo y de exigencia brutal, tenemos después a nivel visual, a partir de todos los efectos y todas las locuras y cámaras lentas y prostéticos y cosas raras, después los Daniels son capaces de, en todas estas realidades, hacerte una película. De repente tienes una minisección que es una película de puto Wong Kar-Bai. De repente tienes otra que es una, pues yo que sé, una película chorra de Netflix súper cutre. De repente tienes una comedia de Jude Apatow, ¿sabes? Entonces son capaces de tocar todos estos géneros y hacerlos bien, hacerlos realmente con sentimiento cada uno de ellos. Y los personajes, vas viendo que se involucran, vas viendo que todos estos actores interpretan estas diferentes versiones dentro de este subgénero que se van viendo en cada una de estas mini películas, por así decirlo, en cada uno de estos mini universos, perfectamente. Y en particular, si estaba destacando el personaje de Michelle Young, que ella está muy bien, sobre todo en la parte final, creo que ella destaca bastante en algunas conversaciones que tiene. En fin, a nivel de pelea y físicamente, la verdad es que la tipa tiene no sé cuántos años tiene ya. Y es absolutamente una barbaridad cómo reparte y cómo funciona a nivel de acción, pero también a nivel interpretativo, ¿no? A nivel dramático. Pero sí de destacar a dos personajes que me han parecido geniales. Son el personaje, como he dicho, de Emily Curtis, que me parece que la tía está muy, muy divertida. Pero en particular, a quien tengo que destacar es a Kewi Kwan, que para mí siempre y para todo el mundo será Tapón. Es Tapón, es Tapón, es Short Round, ¿vale? De Indiana Jones y El Templo Maldito. Indiana Jones 2. Y también aparecían Goonies y demás. Pero claro, fue un niño, es vietnamita el actor, si no me equivoco. Y fue, bueno, es mítico de los 80 y es un icono, un icono del cine. Pero la cuestión es que hizo esos dos papeles, no sé más, realmente. Y voló, desapareció. Y he visto una entrevista recientemente de él, hace poco, en la que, bueno, decían que no buscaban tanto su perfil y cuando ya fue creciendo, pues que se quedó más encasillado de esos personajes, tal. Y estuvo detrás de cámaras, ¿vale? A nivel de coreografías, de peleas. Y ahora, la cuestión es que ha vuelto a la interpretación porque una película que era la de Crazy Rich Asians, que vi, la verdad es que es bastante mala, ¿eh? Pero bueno, vio que en esa película como que se daba mucha fuerza al concepto de diferentes tipos de culturas, ¿no? Y familia y tal, asiático. Y que viéndola, pues se emocionó. Que es una película de mierda, pero bueno, puedes empatizar. Se emocionó y le apeteció volver a la interpretación. Y bueno, Daniela se le contactaron y le buscó a través de su agente, tal. Y bueno, le dijeron que estaba involucrada, pues, Emily Curtis y Michelle Young. Y él dijo, joder, Michelle Young, me cago en Dios. Y en la película, parece que no han pasado los años. De verdad, parece que no han pasado los años porque realmente estás viendo a tapón. Pero no a tapón de Indiana Jones, ¿vale? Estás viendo ese espíritu que tiene. Pero lo bueno del actor es que cuando es ese padre un poco patético, el marido de Michelle Young. Marido, es que ¿cómo puede ser el marido de Michelle Young? Es un niño, sigue siendo tapón. Pero bueno, tiene ese aspecto patético, ¿no? Y casi infantil, muy bueno, un bonachón. Pero de repente, cuando de repente se le llega a la puta cabeza y está en otro universo. Y es un tío como de acción, un puto superhéroe. Pues lo hace genial. La verdad es que su acting estaba fantástico. Es como de verdad, como si no hubiera dejado de interpretar nunca. El tío está excelente en la película. Aparte, en las partes dramáticas, súper potente. En las partes de las que, lo que digo, esos escenarios que le parecían de Bon Carvail. El tío, de verdad, que parecía que estaba haciendo, yo que sé, The Mood for Love o algo así, ¿vale? Y de repente, después, en la otra parte de comedia, el tío está súper, súper divertido. Entonces, la verdad es que, joder, quiero, quiero ver más cosas de él. De hecho, había elementos que, no solo a nivel de pelea, sino a nivel artístico, a nivel de actuación. Que tenía un poco también de Jackie Chan, ¿sabes? Tenía algunos elementos. La verdad es que el tío me ha sido una absoluta sorpresa volverla a ver. Me ha emocionado verla. Y no solo por el hecho, aparte del hecho fan, ¿vale? Pero, pero, ha llenado la película, ha sido un añadido magnífico, magnífico. En el caso de Stephanie Schuh, que es un personaje que va cogiendo relevancia e importancia a medida que va avanzando la película. Y en ella, ella la descubrí en la serie de Marvelous Miss Maison. Que es, para mí, una de las mejores series actualmente en televisión. Si tengo que citar otra, que creo que también es Magnificat Succession. Pero, Miss Maison, me parece que es una barbaridad. Y ella tiene un personaje recurrente y cada vez más protagonista. Aparte de la segunda, creo, tercera temporada. Está muy simpática. Y en esta película, la verdad es que está muy divertida. Está bien. En las partes dramáticas, creo que es la que falla un poquito más. Y bueno, está curiosa. Pero, de nuevo, los más destacables. Creo que Michelle Young, por razones obvias. Y porque el peso de otra marca en ella. Pero, las grandes, grandes sorpresas. Dando a Gemely Curtis, que siempre es muy agradable verla. Que Hui Kwan me ha dejado, de verdad, enamorado bien. Y es que, a lo largo de la película, es una película, de lo que digo, súper densa. Pero se te pasa volando. Ocurren miles de cosas, se te pasa volando. Y creo que es una película que hay que ver dos, tres, cuatro, cinco veces. Porque hay tantos detalles, tantas referencias. Hay tantas pistas ocultas, incluso desde el minuto uno. De lo que está ocurriendo, de referencias y demás. Y aparte, es que hay tantas cosas que disfrutar en esta ciencia. Que en un solo visionado no se puede ver. Tienes que verla muchas, muchas veces. Lo que digo, tanto a nivel narrativo, tanto a nivel visual. Es una barbaridad. Es una mezcla entre, no sé cómo explicarlo, entre, no sé, entre Scott Pilgrim con Enric Amort. Y, vale, en plan de las barbaridades visuales que puedes llegar a ver. Aparte, con un reparto que lo hacen todos muy bien. Súper divertido. Pero con, también, una energía dramática brutalísima. Y con unos directores que la creatividad es que, es chorrea. Les chorrea por todas partes. Yo he soltado muy buenas carcajadas a lo largo de toda la película. Me he reído muchísimo, muchísimo. Sin embargo, también me ha tocado un poquito emocionalmente en algunos momentos. Sí que es cierto que hay una trama que es la base fundamental. Aparte de los What the Fuck, ¿vale? Hay una base fundamental en la trama. Que, sobre todo, se descubre al final de la cinta. Que hemos visto en películas, pues, a lo largo de toda mi vida. Pero, particularmente, por ejemplo, la de Red, ¿vale? Esta de Pixar, de la de la chica y el panda rojo y tal. Sí que había elementos que me recordaron un poco. Entonces, pues, bueno, puede que haya sido casualidad. Pero, bueno, esa también es un tema muy, muy recorrente a nivel narrativo, en literatura y en cine. Pero he salido muy contento. Si dudáis de verla o no, os digo que es una de las películas más interesantes de este año, sin lugar a duda. Y es por ello que la voy a puntuar con una. No sé si vosotros pensáis diferente a mí. Si realmente os ha parecido una chorrada. O si habéis visto también la, por ejemplo, la de Swiss Army Man. Y dijiste, ¿qué cojones es esto? Habéis visto esto y habéis dicho, ¿qué cojones es esto? O realmente habéis visto la genialidad que hay detrás de los directores. Puedes pensar una cosa u otra. No hay ningún problema. Pero os agradecería que lo dejarais en comentarios para debatir un poquillo. Como siempre, miles y miles de gracias si le dais al like y suscribís a mi canal y todo esto. Porque me está ayudando a un huevo a crecer. Gracias por acompañarme en esta crítica y nos vemos en el próximo. ¿Por qué? I remember, porque no lo ha hecho así, por así, por lo largo. It's been more than 20 años. Y I remember the first week of shooting, I was so nervous. Porque sitting in front of me is Jamie Lee Curtis, behind me Michelle, and to my left is James Hunt, all legendary actors. Right. And I kind of had a panic attack. Oh, he did. And I remember one day, I finished a shot. Jamie Lee Curtis is always by the monitor watching. And she saw it. She came up to me, and she says, Keith, that was freaking incredible. And to get that praise from her meant so much to me. And I walked on set the next day with full confidence, and that's how I finished the movie. What? Jamie Lee Curtis. Thank you.